Empezar a hacer videos, viste, que tal vez van esperando la edad que la mamá le compre la cámara o que le deje abrir una cuenta Levante la mano quien quiere ser youtuber Bien, eh, eh, pues bien Mirá la mano quien tiene algo para contar Entonces, ¿por qué quieren ser youtuber? Porque está de moda, porque te gusta que te conozcan gente Porque es divertido Porque es divertido Porque nos conoce gente Porque nos conoce gente, tiranos por acá Bueno, está bien también, porque llega un punto, por ejemplo Es como que a todos los youtubers les hicieron bullying Es un punto de víctima de bullying Es un punto común Hay un punto, eh, lo que por ejemplo a mí me sucedió a mí Me hacían, palabras raras, a mí me caben de trompa Y llegó un punto en el que cuando yo los hacía reír Veía que me dejaban de pagar Y me decían, no, es un capo Pasaba de ser, claro Claro, ahí empecé a hacer humor con él Y después se fue derivando Entonces, eh, hay muchas causas por las cuales Uno puede llegar a querer hacer esto Pero lo importante es que salga en unas Y que cuando le estés haciendo No sientas que postás mintiendo Digamos, reinar un segundito y decir ¿Esto soy yo? Pero son verdaderamente Son como se muestra en el video Y luego hay un poco del personaje En el buen sentido, el personaje en el buen sentido No en el mal sentido Pero digo, eh, tal vez uno conoce radio en mi caso Tal vez yo no soy tal cual al aire cuando estoy en casa Capaz que hasta soy más aburrido en mi casa O al revés ¿A ustedes les pasa lo mismo o son lo más genuino posible? Yo cuando, por ejemplo, hago un vlog, sí Trato de ponerle un poco más de energía Un poco más de locura Y si como que formás un poquito para exagerar Claro, claro Y no seré que estás en tu casa Pero siempre gira alrededor de tu personalidad Pero estás ahí, estás ahí Y con respecto a los que quieren empezar a hacer videos Volviendo un poco al tema Y como para cerrarlo Lo que está buenísimo es O sea, tratar de hacer algo Pero contar algo, dejar un mensaje Y tratar de... No es el carajo No dije nada Es que en realidad el mensaje El único mensaje que tenés que dar Es el que vos querés dar, ¿no? El que vos pensás que la gente quiere recibir O sea, simplemente Vos como ahora estás acá mirando Y recibiendo información Y después alguien le va a decir Che, vos sabés que vi tal cosa Que te hablan tal cosa Eso es lo único que importa Que estás vivo, estás hablando Y estás emitiendo Así que no importa el medio Sino que siempre lo hagas Porque lo querés hacer Si te pintan por cualquier clase de caso Simplemente lo haces Y no importa nada más Anteúltima La relación entre ustedes Bueno, entre ustedes tres veo que bárbara Pero con otros youtubers Hay competencia A ver cuántos Más visualizaciones tienen Está todo bien Todo Es que ahora les... Por ejemplo A Julio Lo conocimos hoy Un medito Y nos llevamos bien Instantáneamente Ya, pero ya se tenían vistos Más o menos Sí Sí Y bien, buena onda Habla una Habla una Habla una No, no, no La única competencia que existe en Youtube es de Egos Sí Después se puede confundir la cuestión de... Me gusta, ¿no? Tu material con favoritismo y competencia Pero la única competencia que existe es de Egos Claro Porque en realidad Yo puedo colaborar con Julián Con Orny Y Orny conmigo Con Julián Y vos vas a siempre tener el poder de elegir Qué es lo que querés ver Claro O sea, no por verme a mí No lo va a dejar de ver a ellos Es difícil de ver a ellos Va a dejar de ver uno y después el otro Claro, eso es lo lindo Es que no hay absolutamente nada de por medio Y podés ser... Siempre podés ser absolutamente genuino Solo que acabo de tener menos problemas Claro No hay rating Claro Rating competitivo, digamos En mi época era O el que estaba con la computadora O con la pelota o algo Ustedes con los deportes ¿Cómo se llevan? ¿Complementan? Claro, con razón Yo bastante bien Yo llegué... Sí, yo la verdad jugué a ayer El club de Valliolancá No, al fútbol El arquero Llega a jugar en primera Así que bastante bien Bueno, bien Pero después como que Fui equilibrando y fui dejando un poco Y ahora bueno En líneas generales El youtuber no está... Es medio J ¿No? Claro Yo trato de abrirme del terreno futbolero Más que nada futbolero Fútbolero 0 Porque... Vos fijate, ¿no? Te paga una persona en la calle Y lo segundo que te dice es ¿De qué cuadros son? Sí, claro Claro Esto es un poco como que... ¿De qué cuadros son? No, no Y no hay nada más feo que decir No me gusta el fútbol No me gusta el fútbol Porque es tremendo Vas a hacer un ralo ¿Qué pasó acá? A mí la verdad que me importa un carajo ¿Talleres de grano tampoco? No, digo... O sea... Cuando alguien viene y te dice ¿En serio no te gusta el fútbol? Eh... sí ¿Cuál hay? Claro O sea... Es la cuestión... Bueno... No, no, pero está bien... Está bien que él tenga un punto de vista Del panorama distinto el mío Lo importante es que se pueda respetar eso, ¿no? Pero vos fijate... Tenemos tres youtubers Dos que no le interesa el fútbol Y otro que fue arquero en primera O sea que... Está todo bien A mí no me interesa el fútbol Pero sí me interesa la actividad física Porque está conectado el físico con la actividad cerebral Así que... Si no te mueves No te alimentas bien El cerebro te va a funcionar mal Entonces no voy a poder hacer lo que yo más amo Que es... Comunicar... Muy mental Muy mental No me lo hagas recordar Que te iba a salir a correr No me lo hagas Chicos... ¿Cómo hacen los que todavía no han descubierto el mundo youtuber? Para verlos, para encontrarlos ¿Cómo los buscan? Y segundo... Cuéntame dónde van a estar en un ratito Nada más En la tarde o noche Julián va a hablar Ok, voy a hablar yo mejor Soy un poco tímido Pero bueno Me voy a encontrar en YouTube En todas mis redes sociales Como El Chuyucal El Chuyucal Chuyucal Acabo de decir mal mi nombre Ok Sí, lo que quiero decir Chuyucal Ok, es... E-L-C-H-U-V-U-C-A-L Es medio raro, pero bueno Y hoy, a la tarde o noche Vamos a estar tipo 8 o 9 En el McDonald's de Villa Gesell Acá Vamos a estar haciendo meet and greet Vamos a sacar unas fotos Vamos a comer con fans Con todo lo que quieran Así que va a estar muy copado Si pueden ir, va a estar muy bueno Y vamos a hacer un directo, ¿no? Sí Vamos a estar haciendo un directo Que es, digamos, transmitir en vivo Porque no solo Estamos en las plataformas de YouTube Twitter, Instagram You know Y tratamos de, ¿no? De agarrar de varias partes Y cosas así Y se corta una pata Y salimos con el chivo Y también vamos a estar haciendo una firma de libro ¿En serio? Momento del chivo Momento del chivo Atención Momento del chivo ¿Hay libro? Ahora cualquiera escribe un libro ¿Escribiste un libro? ¿Escribiste un libro? No, ahora, o sea Hace poco saqué un libro Que se llama ahora cualquiera saque un libro Claro Así que estuvo bien No sé, dando vueltas Con juegos para que los chicos Ganen un amplio rango de hectáreo Digamos, escribí algo Que yo de chico me gustaría leer Y ahora lo leería y no me aburriría Así que está dando vueltas Por todas las librerías del país Muy bien, hay algo de amargura de la libra Así que pueden comprar el libro Bueno, si no te empate a traer Unas par de piedras La vidriera Claro, y lo traen y yo lo firmo Y después sofre No, tranqui, yo no me aburrir Chicos Yo voy a decir que mi Youtube Para la gente que no me conoce Y los que me conocen también Porque a veces la gente no se suscribe Y hay que incentivarla que se suscribe Es necesario que se suscribe Piedras Todo se soluciona con piedras Con piedras Claro La idea de que suscribirse es que Es que luego A la persona cuando subimos un nuevo video Le llegue esa notificación De que subimos un nuevo video Claro Entonces a mi me podes encontrar Como Orni O-R-N-I latina Como OVNI Pero Orni En Youtube Y ahí vas a ver todas mis lecturas Y podes encontrar muchas cosas Que te van a gustar mucho Así que suscríbete y entra Chicos, muchas gracias por habernos explicado Y habernos esta introducción Al mundo Youtuber Este, el mayor de los éxitos Me gusta este tema del libro Me gusta que se vayan sumando Para que ustedes tengan un buen mensaje Y que hoy estén aquí Junto con nosotros en Villa Gesell Así que gracias por venir Bueno, muchas gracias Ha sido muy amable La verdad que ahora Hemos tenido dos notas Hoy en Gesell Y han sido quizás Bastante más interesantes Que las notas que hemos tenido En dos años No, bueno Porque la cuestión que está en la nota Normalmente se pregunta siempre lo mismo ¿No? Pero está bueno y el variante No, no, no Pero bien, bien Está bueno Me gusta mucho la nota Y la disfruten ¿Puedo decir la pregunta clave típica? A ver ¿Cuánto ganan? Ahí está Se vive de esto Pero no se lo pregunté No, ¿para qué? ¿Cuánto ganan, chicos? Bueno, este de René No, pero en serio, literal Así que ahí tienen un presupuesto Más o menos Vayan calculándose Para sacar de cuenta Claro, ahí está Y está bueno también, 70 pesos Está bueno, ¿eh? Sí, está buena Pero 70 Se te da Gracias por venir, chicos Y un aplauso muy grande A toda la gente Que está acá rodeada Y escuchando el radio Y dándole apoyo Sea que nos conocen o no Las Liceas siempre están Así que un beso muy grande para todos Hoy a partir de las 19.30